Uno de los temas discutidos durante la reunión con las autoridades del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos es lo relativo a las visas especiales de trabajo temporal para salvadoreños en esa nación. Fuimos con el vicepresidente de la república a hacer una visita con los empleadores, con los empresarios y hemos encontrado un gran apoyo y un gran respaldo. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, lamentó sin dar especificaciones que hay varias empresas privadas y municipales que no han depositado las retenciones que les hacen a los trabajadores. Para el ministro de Trabajo nadie se tiene que quedar con las cotizaciones de los trabajadores y por lo tanto les ha fijado un plazo para que paguen lo adeudado. Vamos a recurrir a la fiscalía porque ese es un delito de carácter penal y se llama apropiación indebida de las retenciones legales. Estas declaraciones las ofreció en el marco de la propuesta que ha hecho el sector laboral para integrar el Consejo Superior del Trabajo. Donde se conforman con ocho propietarios y ocho suplentes, más vicepresidentes. El sector privado también ha presentado su planilla, por lo tanto se espera que en unos 15 días esté conformado y juramentado el nuevo Consejo Superior del Trabajo. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.